Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les saluda Luis Diego Quiroz, director editorial de la revista Vida de Éxito. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos con el señor Hernán Binagui. Él es el gerente general de The Western Reserva Conchal, un hotel en Guanacaste, Costa Rica, que este año cumple una década de estar operando y pues don Hernán está con el hotel desde que abrió y vamos a conocer un poco cómo ha sido la experiencia en estos años y cuáles son los retos que tiene actualmente en un momento pues complicado como es el COVID que ha reducido la cantidad de turistas en todo el mundo. ¿Qué tal don Hernán? ¿Cómo le va? Hola, hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitar Luis Diego. Gracias a usted don Hernán. Quisiera preguntarle que, bueno, que el hotel está cumpliendo 10 años. ¿Cómo puede resumir esta década de operaciones? Bueno, a ver, déjame explicarte un poquitito. Cumple 10 años con la marca Westin en mayo del 2011 cuando se cambió la bandera. Ahí es donde nace Westin, ¿sí? Como el primer all inclusive de toda la compañía Starwood que era en aquel entonces. Actualmente Starwood fue comprada por Marriott hace más de cuatro años y hoy en día ya Marriott también tiene sus hoteles all inclusive y el Westin siempre ha sido un modelo, ¿sí? En estos 10 años tanto para Starwood como también fue para para Marriott en el segmento de all inclusive. Y yo estoy desde la conversión de de la marca a a Westin y bueno, acá estamos muy orgullosos de de haber sido, como dicen los americanos, el milestone para el lanzamiento de toda una compañía con un segmento de all inclusive que está creciendo. ¿Cuáles son las características más sobresalientes de este hotel, don Hernán? Bueno, las características más resalientes podría decir que nosotros consideramos de que bueno, es un todo incluido para y que tenga para que tengas una estancia, por decir así, sin complicaciones. O sea, desde que tú haces la reserva hasta que llegas y la pasas aquí y te vas, la idea es esa la que queremos generar. Obviamente nosotros tenemos un compromiso que creo que es un compromiso país, ¿sí? Que es el tema de la naturaleza. Entonces estamos muy armónicamente conectados con la naturaleza. Tenemos demasiados programas y cuidados del medio ambiente y de comunidad. Eso es algo que nos caracteriza adentro de lo que es la hotelería aquí en el país. Igual de todas maneras sabemos que hay mucho compromiso por parte de todos los hoteleros y los que estamos en turismo de cuidar nuestro nuestro medio ambiente. Tenemos certificaciones de carbono neutralidad, ¿sí? Algo que que lo que me gusta del hotel es que está diseminado en lo que nosotros les llamamos búngalos o casitas que tienen cuatro habitaciones por abajo y cuatro habitaciones arriba. O sea, que tiene una privacidad muy interesante y todas las habitaciones tienen su balconcito privado, ¿sí? Tú no ves al otro huésped cuando estás en los búngalos y eso te hace que tengas una interacción muy interesante, por decir así, con lo que es el paisaje local, los animalitos cuando vienen. Realmente ahí tenés esa experiencia de conexión, ¿sí? Muy cerca con la naturaleza. Obviamente tenemos restaurantes, tenemos restaurantes de cocina internacional y especialidades, tenemos de cocina de lo que es la parte de mar, seafood, como se dice, lo que es bambú, que es nuestro restaurante Asian Blend, que es una mezcla de todos los sabores asiáticos. Tenemos nuestra tratoría Espirula, que es obviamente italiano. Tenemos nuestro restaurante Mitra, que es un restaurante buffet, que lo hacemos temático todas las noches. Tenemos caracola, que es nuestro restaurante de playa. Digamos que la variedad en lo que es gastronomía, obviamente, es muy muy interesante. La parte de bares, tenemos nuestro bar imperial aquí en la propiedad. En este momento, obviamente, por ciertas reglamentaciones y regulaciones lo tenemos cerrado, pero es algo que tenemos aquí en propiedad hace ya varios años. Tenemos todas las actividades de lo que es un todo incluido, o sea, la gente puede solicitar un kayak, solicitar una bicicleta, poder recorrer. Hacemos actividades que van relacionadas con los pilares de nuestra marca, ¿sí? Que son comer bien, jugar bien, sentirse bien. Entonces, todas las actividades las hacemos en relación a todo lo que es estos pilares de marca, ¿sí? Tenemos programa para niños, todas las actividades actualmente que estamos haciendo, ya lo hacíamos, ¿sí? Nuestro, lo que vendría a ser nuestro Westin Kids Club, no tenía pantallas, no tenía televisión, no tiene, ¿sí? No tienen juegos electrónicos, todas esas actividades cuando estábamos adentro del Kids Club, que hoy en día las hacemos todas afuera, pero teníamos lo que es, por ejemplo, un rincón de lectura, una mesa comunal para actividades, una pared de Lego para que jueguen, pero bueno, como sabemos que hoy en día no es mejor estar en lugares cerrados, lo sabemos muy bien, lo que hacemos es a todos los niños los llevamos afuera y hacemos todas las actividades afuera, como por ejemplo caminata para ver plantas, flores, buscar animalitos, va hacia esa línea, ¿no? De volver a lo mismo, a relacionarse con la naturaleza. Tenemos un área que es de adultos solamente, tenemos 102 cuartos que es nuestro Royal Beach Club, ¿sí? Que son dos pequeñas torres que tienen 50 cuartos cada uno y su propia piscina, su propio restaurante, su propio lounge para hacer check-in y check-out, ¿sí? Es como un mini hotel adentro del hotel y tenemos también nuestro Heavenly Spa, ¿sí? Tan buscado por muchísima gente, que tenemos nuestras salas de tratamiento, tenemos piscinas térmicas de contraste y rodeado el hotel está por nueve hoyos y otros nueve hoyos, lo que se llaman el front y el back, ¿sí? Exactamente rodeado por el campo de golf de Robert Trent Jones. Así que creo que ahí tenés una vasta cantidad de características sobresalientes que tiene el Westin Reserva Conchal. ¿Cómo es liderar un hotel de lujo todo incluido? Porque a veces uno tal vez puede estar acostumbrado a los todos incluidos cuando son hoteles un poco más masivos, pero aquí estamos hablando que es un hotel de lujo. Sí, correcto. A ver, ¿cómo liderar? No es fácil, es una tarea maratónica, pero lo más importante cuando hablamos de liderazgo es realmente juntar al mejor team de profesionales, ¿sí? Y eso es como yo como gerente general creo que lo he logrado. Sí, tengo un equipo maravilloso, cada uno sabe muy bien, tiene su empowerment y sabe muy bien lo que tiene que hacer y creo que eso nos ha caracterizado tener una excelencia de servicio por muchísimos años y bueno, como siempre lo leemos por ahí, ser el mejor todo incluido de Costa Rica. Adentro de marca, ¿sí? Nosotros hemos estado siempre en los primeros cinco lugares adentro de la marca Westin, de lo que se llaman Resorts y por varios años ya creo que teníamos ahí más o menos unos siete, ocho años, están entre los primeros cinco, ¿sí? Hemos estado en los primeros lugares, digo, en el primer lugar, pero lo más importante era que siempre estábamos en el primer lugar en lo que es el servicio por parte de los asociados y eso es algo que te lo, es una característica muy importante que hay que remarcar porque es el servicio que se da aquí en Costa Rica, que es un servicio muy diferenciado, yo lo considero, ¿sí? Nosotros estamos relacionados, como ya te comenté, con cinco pilares de bienestar, ¿sí? Están relacionados con lo que es comer bien, dormir bien, trabajar bien, jugar bien, sentirse bien, entonces nosotros nos basamos siempre, ¿sí? Sobre esos, sobre esos pilares para trabajar en todo lo que hacemos de actividades para la gente y creo que eso es un punto muy interesante en este momento, ¿sí? En donde después de, después no, porque todavía estamos en pandemia, pero creo que nos hemos dado cuenta de que todas estas cosas son muy importantes, la naturaleza y sentirnos bien, dormir bien, jugar bien, nos va a permitir, ¿sí? Poder sentirnos plenos, ¿sí? Y sentirnos más saludables y creo que hacia eso es donde, donde nos enfocamos y cómo lideramos nuestro, nuestro, nuestro hotel. ¿Cuáles son los principales, los principales programas ambientales y comunales que tiene este hotel? Que si no me equivoco, también se distingue mucho por eso. Sí, bueno, mira, es muy interesante. Nosotros acá, no solamente en Westing, ¿sí? Reserva Conchal, sino también con nuestro hotel hermano, sobrino, ¿sí? Que es el W Costa Rica. Todo lo que es la parte de sustentabilidad es en nuestro día a día. Nosotros trabajamos con el equipo de Reserva Conchal, porque recuerda que nosotros estamos adentro de todo un complejo que se llama Reserva Conchal, y todo el equipo de Reserva Conchal, como el del Westing, el W, U trabajamos juntos en todas las direcciones, ¿sí? Cuando hablo de direcciones, hacia dónde vamos, obviamente nos encargamos de todo lo que es la parte de agua, de lo que es ambiente, lo que es programa de voluntariado, ¿sí? Y eso nos ha llevado a tener muchos galardones a través del tiempo, ¿no? Hemos tenido el galardón de carbono positivo, siendo en Reserva Conchal el primer resorto en Latinoamérica de obtenerla, donde excedemos la compensación de emisiones en este momento. Contamos con también la más alta calificación de lo que es el programa de sostenibilidad turística del CCT, del Instituto Cortarricense de Turismo. Nuestro campo de golf, esto es muy importante, porque a veces uno piensa que el campo de golf realmente gasta mucha agua, mucho trabajo, mucho impacto en el medio ambiente, pero está certificado con Audubon Internacional, siendo el primer campo de Centroamérica en recibirla, por todo lo que hacemos en relación al cuidado del agua, al uso de agroquímicos que no utilizamos, todo es ecológico. También nuestra bandera azul ecológica en categorías de ambiente, de sustentabilidad, de refugio de vida silvestre, porque nosotros tenemos además en Reserva Conchal un refugio de vida silvestre, y también en lo que es comunidad. Yo creo que tenemos muchos proyectos que hacemos, mucho trabajo, muchos galardones, el proyecto, acabamos de tener un proyecto a abrir, lo que es el proyecto aviario, que tenemos más de 70 colmenas para producir nuestra propia miel orgánica para el consumo de nuestros huéspedes y la comunidad. Hemos estado desde el año 2014 con un programa que se llama Formación de Educación Dual, que hemos sido como una especie de hotel-escuela durante muchos años, y nos hemos logrado formar nuestra propia gente, ya entrenada en el momento que están listos para terminar su educación, y ya tienen trabajo porque nosotros ya los vamos formando y dándoles esa experiencia para que cuando salgan ya estén preparados, así que realmente nos hemos ido formando de nuestra propia gente y dando esa posibilidad a toda la gente que está en las comunidades, que quiera seguir estudiando y luego conseguir un trabajo realmente. Y también tenemos el programa de un dólar, que esta es una estrategia que involucra a nuestros clientes para hacer lo que es de su visita una experiencia sostenible, consiste en que es un cargo de un dólar por noche de hospedaje, en lo que es un para el proyecto de inversión social y ambiental, y con este programa hemos aportado a causas como compra de equipo tecnológico para parques nacionales, apoyo para alimentación para la familia necesitadas en tiempo de lo que ha sido esta pandemia. Creo que con todo lo que te vengo diciendo, podemos cubrir que realmente hacemos un montón de cosas, y el compromiso, lo más importante, no lo hacemos por marketing, lo hacemos porque realmente es un compromiso de corazón que tenemos aquí en Reserva Conchal. El hotel está en constante innovación y también está renovándose constantemente. ¿Cuáles son esos aspectos innovadores y de renovación que se ha hecho en esta década? Uf, si tengo que hablar de década, es un montón. O hablemos de los últimos trabajos. Pero vamos a hablar de las cosas importantes que se han hecho, ¿sí? Westin desde su apertura hizo la renovación completa de lo que es su área de adultos, hizo la renovación completa de lo que fue su área de niños, hicimos la renovación completa de cuatro restaurantes, estábamos en la remodelación de lo que es estas habitaciones de bungalows que te comenté, llevamos casi el 45% de todos los bungalows renovados. Realmente nos enfocamos mucho también con lo que es, lo que te mencionaba antes, ese compromiso con el medioambiente, cambiamos todo por el layout que tiene el hotel, tenemos un servicio de transporte interno y hemos hecho una inversión muy significativa con busecitos eléctricos para estar llevando a la gente de un lado a otro, una inversión que realmente se hizo hace más de dos años y realmente con un impacto ambiental muy interesante. importante y podemos decir que somos, que hemos sido sede de campeonatos de golf de manera internacional, cosa que no había habido aquí en Costa Rica, pero fuimos desde el PTA Latinoamérica, hostes acá en Reserva Conchal, y como te mencioné antes, la apertura de Barí Imperial, se abrió el primer Barí Imperial en el aeropuerto Juan Santa María, el segundo se abrió aquí en Reserva Conchal y el tercero se abrió en el aeropuerto de Guanacaste, acá Daniel Oduber, Quirós, y así estamos constantemente renovando nuestro producto porque si nosotros hablamos de tener una experiencia renovada cuando vengas, nosotros lo que buscamos siempre es cómo renovarnos constantemente, así que esto no termina nunca, la renovación es constante y obviamente hemos tenido un impas en este año de pandemia, el año pasado y este, en donde obviamente tenemos un compromiso por salir adelante todos, entonces hay muchos programas que que los hemos dejado así como on hold, porque bueno, necesitamos encargar uno de lo más importante que es la salud de todos, ¿no? Don Hernán, hablando de pandemia, ¿qué aspectos están trabajando en el hotel o han trabajado para proteger a los huéspedes? Que yo creo que eso ahora es como uno de los temas principales que la gente está pidiendo. Bueno, a ver, nosotros desde que comenzó todo este y obviamente este fue un tema que hackeó a todo el mundo y a la industria turística, por decir así, la paralizó. Siempre hablábamos de temporada alta, temporada baja y en este momento lo que sucedió fue temporada cero. Entonces cuando empezamos a hablar de temporada cero dijimos, bueno, en algún momento vamos a tener que volver y cómo vamos a volver, ¿no? Entonces ahí es donde obviamente se implementaron obviamente todos los protocolos que estaban determinados por parte de del gobierno, del Ministerio de Salud, aunados a todos aquellos que son de la marca de todos los hoteles Marriott y ese compromiso nos llevó a poder abrir el hotel Westin en septiembre, a partir del mes de septiembre, o sea que volvimos bastante, por decir así, rápido, después de casi de cuatro meses que realmente fue duro, fue duro ver como un hotel que tenía una vida plena, tener que cerrarse, pero bueno, o sea, las la situación llevó a eso, pero en el mes de septiembre nos volvimos de reabrir y realmente con 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 mucho éxito desde el punto de vista de de lo que es protocolos, ¿sí? Porque realmente es algo que que nos manifiestan todos los huéspedes que vienen acá y los vemos en nuestros indicadores que realmente el tema del cumplimiento de protocolos y el tema de limpieza está on top, hacia arriba, bien y bien y bien calificado por parte de nuestros de nuestros visitantes, ¿no? Se están enfocando en la clientela costarricense, ahora pues que que sabemos muy bien que es que los turistas extranjeros no están llegando a la misma cantidad que en años anteriores. Mira, Westin nunca dejó de enfocarse en los turistas nacionales, ¿sí? Y eso es algo que te lo puedo decir desde que yo llegué acá, por mi experiencia internacional que he tenido, en otros destinos en donde donde yo observaba que al turismo nacional se lo dejaba de lado, aquí hicimos la excepción y siempre estuvimos con una buena visitación de turismo nacional. Obviamente en la reapertura el mercado nacional fue el 100%, cuando por ejemplo en los meses de septiembre y octubre, como dato interesante, la ocupación que tenía el hotel es 50%. Normalmente en septiembre y en octubre era visitación por parte de lo que es costarricenses. En este caso, septiembre y octubre, estando el país con sus fronteras cerradas, tuvo la visitación de costarricenses solamente, ¿no? Así que realmente nosotros ahí sí tuvimos muchos más costarricenses viniendo porque tampoco podían viajar, pero vuelvo a decirte, nosotros nos encargamos siempre de tener una muy buena relación con el mercado costarricense, con una famosa tarifa que tenemos vacaciones Westin y creo que realmente lo hemos demostrado que seguimos siendo una de las opciones más importantes cuando uno visita Guanacaste, aquí Reserva Conchali y en el Westin, ¿no? Don Hernán, ¿qué esperan para los próximos 10 años? Ay, mira, yo tengo acá mi oficina, te lo voy a mostrar, tengo la bolita de cristal. Mira, no se sabe. Yo algo te voy a comentar. Cuando nosotros, cuando nosotros reabrimos y yo empezaba a escuchar un montón de gente hablando de cómo va a ser el post-COVID y cómo va a ser la industria del turismo, cómo va a ser más en los años venideros, es un tema muy difícil de poder definir cómo va a ser la situación. Yo considero de que obviamente esto nos cambió a muchos la manera de pensar y decir, ¿saben qué? Tenemos una sola vida, hay que disfrutarla por las características de donde estamos aquí como país, Costa Rica, creo que va a estar muy beneficiada. Lo vemos en muchas noticias que tenemos últimamente leyendo de cuántas tendencias hay de visitar Costa Rica. Entonces yo considero de que va a ser un camino difícil de recuperación y cuando hablamos de camino difícil de recuperación, estoy hablando de la recuperación hacia lo que eran la cantidad de visitación que teníamos antes de la pandemia. Pero el camino va a ser largo, pero se va a recuperar y lo que tenemos que ver como país también es muy importante, que es el crecimiento sustentable, el crecimiento sostenible, un crecimiento de que no sea, no transformarnos en un lugar que lo que no queremos ser. Costa Rica tiene que ser un lugar de aventura, Costa Rica tiene que ser un lugar de exploración y no nos queremos llenar de gente por todos lados cuando visita Costa Rica. Eso no es lo que queremos como país y como destino desde mi punto de vista. Entonces esta recuperación va a ser lenta, todos hablan de 2025, que se van a regresar, 2024, 2025, que vamos a regresar a la cantidad de visitación. Yo tengo mi, como dicen los que va a ser un poco antes, sí, pero creo que tenemos que seguir con ese compromiso de mostrar que Costa Rica, su riqueza más importante es su gente y su característica de cuidado del medio ambiente y lo que es su naturaleza. Entonces creo que va a ser un camino difícil, duro, sí, pero lo estamos viendo que ya estamos en ese proceso, ya estamos en el proceso de recuperación, acelerando todo lo que es el tema de vacunas, obviamente desde nuestro principal país, como le decimos, nuestro feeder market más importante que los Estados Unidos, que ya está con un proceso de vacunación altísimo, casi arriba, si mal no recuerdo, arriba del cincuenta por ciento y van en camino hacia julio a querer estar casi al cien por cien, lo estamos notando porque están empezando a visitarnos y obviamente también que nosotros aquí en Costa Rica logremos este tema de lograr la vacunación mucho más rápido, así nos transformamos en un lugar seguro y todos estamos más tranquilos y poder empezar a recibir con más frecuencia a todos aquellos que nos visitan porque estoy seguro de que nos van a visitar cada vez más. Por eso te decía al principio, la gente se dio cuenta de que hay que volver a lo esencial, lo esencial es la naturaleza, lo esencial es poner un pie en la arena, lo esencial es disfrutar del agua de un río corriendo, lo esencial es poder sentarse a ver un atardecer y creo que todas esas características las tenemos aquí en Costa Rica. Así es, don Hernán, muchísimas gracias y muchas felicidades por esta década de operaciones exitosas del Westing y pues esperamos que las próximas décadas sean aún mejores. Muchísimas gracias, y mira, justo que me acabas de decir, cumplí una década, es la segunda vez que me toca festejar el cumpleaños de un hotel por sus diez años, ¿sí? En el anterior destino que estaba también, así que bueno, ese es un orgullo de llevarlo, ¿no? Ya tengo dos diez años juntos. Bueno, esperemos que sean muchos diez años más, ¿verdad? Así es, espero estar acá, mira lo que te digo para los veinte. Perfecto, muchas gracias, don Hernán. Muchísimas gracias, Luis Diego. ¡Gracias!